Este segmento es traído a ustedes gracias a Primera Plana y Young Living Aceites Terapéuticos. Hola, ¿qué tal? Excelente inicio de semana. Estoy aquí contigo para comenzar la semana. Y el día de hoy, bueno, seguramente algunas personas que están viendo este segmento están pasando por un proceso algo difícil. Tal vez ya tienes 10 años con esta situación. Tal vez ya tienes un año con esta situación. Y dices, ¿cuándo se va a terminar esta situación? Bueno, en nuestras vidas pasamos ataques, pruebas, procesos, circunstancias duras y de tantas cosas más que vamos madurando, vamos aprendiendo, vamos creciendo y vamos cambiando. Pero hoy te voy a hablar de los procesos. ¿Cuándo se va a terminar este proceso? Realmente en la parte de los procesos se terminan cuando tú lo decides. ¿Cuál es el significado del proceso? El proceso está tratando con tu carácter. Está tratando con tu ego, está tratando con tu humildad, está tratando con tu orgullo, está tratando con el perdón, con la amargura, con muchas cosas que tienes que cambiar, tienes que renovarte, renovar tus pensamientos y no conformarte a la manera de pensar de los tiempos de atrás o de estos tiempos, sino que te puedes mover, extender, ir hacia adelante para que entonces puedas tener ese estilo de vida que anhelas, esa mejor vida que anhelas. Eso que tanto tú has pedido en oración, la verdad, como lo dijo Jades, ensancha mi territorio. Pero para ensanchar nuestro territorio, primeramente tenemos que ensanchar nuestro conocimiento. Tenemos que hacer un cambio de conciencia, de metanoía y los procesos precisamente son para eso. En el proceso vas a tener que aprender a soltar, a perdonar, a no vivir con la amargura, a no hablar a través del dolor y bueno, el proceso realmente te va a enseñar muchas cosas. Pero se termina cuando tú dices flojito, flojita y cooperando. Ahí es cuando realmente el proceso va a tener una evolución, una transformación y se va a cortar. Cuando tú decidas ceder, cambiar y empezar una vida nueva y dejar las cosas atrás. Así que tengas una excelente y maravillosa semana. Y ese proceso está a punto de acabar, así que flojito y cooperando. Hasta la próxima. Este segmento es traído a ustedes gracias a Primera Plana y Young Living Aceites Terapéuticos.